Música Déjale miedo a mi herido cuando se arrisca el sombrero Trae en su lista un teniente, va a coleccionar su cuero Porque es como los dañantes, árboludo y traicionero Bajaron dos avionetas en las llanuras del lobo Merido fue a recibirlas porque era grande el negocio Ya había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi espita y hueso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe y muere a distancia, todo depende del dedo Y este mandado es Mazatleco, Zayla ¡Ay, ay, ay! Música No tienes por qué rajarte, la traición es muy corriente No se lo perdono a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perro se vio ver y no Por eso no tengo amigos, prefiero mi espita y hueso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe y muere a distancia, todo depende del dedo Música 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 Música